Entre los muchos lugares sugestivos para hacer un breve paseo en Italia está San Gregorio da Sassola, una localidad italiana de la provincia de Roma hasta la zona occidental de los Montes Frenestinos. La arquitectura más imponente del lugar es el Castillo Brancaccio, construido en el siglo X d.C. Si bien nació como fortaleza militar con una función defensiva, se convirtió también en la residencia de varias familias nobles que a través del tiempo habitaron aquí. Y exhibe este nombre en honor a la última familia principesca que lo habitó, los Brancaccio. Actualmente el castillo se encuentra cerrado al público y de propiedad comunal, pero desde el exterior se puede apreciar su impresionante belleza en una atmósfera mágica y medieval. La historia del castillo está ligada a la historia del burgo medieval que surgió aquí y que aún existe. Entrando a través de esta puerta, se puede caminar a través de su arquitectura empedrada, dejándose transportar a aquel ambiente medieval del pasado. Sobre el pavimento aún se conservan figuras de animales que eran usados en los emblemas o escudos de las familias nobles que vivieron aquí. En fin, venir aquí puede ser un paseo relajante, sugestivo, con escenarios de ensueño como este pequeño lago artificial con puente de madera en la zona del burgo pío, lejos del estrés y del ruido. San Gregorio da Sassola, otro pequeño tesoro italiano para visitar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.